Música Bueno, ya hemos abierto el... hemos matado al pibe de los códigos y vamos a... a entrar al garaje si quieres entrar, voy a entrar al garaje yo No, 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 no Tú sigue, hay una flechita que te indica dónde estoy Vale Vale, vamos a buscar carteles, a ver si hay algún cartel para aquí Hay malos, hay malos Súbete a... al coche No, me los cargo Ah, vale, mejor Joder, es decir, con las pedazas de copitas que llevas ¿Mi cartel es? ¿Qué pones para subir? No, les he preguntado, aunque están bombados, ¿es el mismo? No Yo estoy buscando carteles para completar ¡Hala, va uno para arriba, eh! Pues arriba hay un muestro cinto en mí Ah ¿Pues van detrás? ¿Es tuya? ¿Para mí no me hacen caso? ¡Hala, hala! Pues pañal Yo me subo encima del coche porque si no me siguen a... ya en toda cabeza ¿Tú buscas cartelillos que se puedan coger? ¿Pues carteles con cartelitos? Pues cartel como el de... el del suelo, pero que se puede coger, es más pequeño A ver si veo alguno y te digo, pero no sé, no encuentro ninguno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo no le dimos todo el dinero ¿Estamos iguales? ¿Puedes pasar? Sí Levanta la cámara Ahí A ver, carteles ¿Qué carteles que aparecen? Ya, pero no son esos, tiene... es de... de invalidez Pero de que se pueden coger Desactiva todas las alarmas de esta zona Vale, vas a por las alarmas Pues no sé, habrá alarmas, hay que bajar abajo, vas a bajar ¡Uy, buah! Espérate A ver este, ¿dónde va? ¡La boca es la suya! ¡Ya! Se lo cargo Joder, no tengo munición ¡Ay! Oh, manda hasta en el carnet ¡Más que hay 7 o 8! ¡Ojojo, me ha matado! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Joder! ¡Hala, si ya ha salido y estoy medio muerta! Toma Se puede jugar cuando estáis tanto dando vueltas Hay que matárselos primero ¡Joder! ¡Joder! ¡Pañale! ¡Joder! ¡Contra la pared y más allá! ¡Joder! ¡Joder! ¡Me han buscado en la boca! ¡Joder! ¡Estáis rodeados! ¡Salta! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Me estáis cansado! ¡Os vais a cagar! Pues no puede ser Toma, desechan moscado a todos ¡Si, a mí, he salido! ¡Ya te he salido! ¡Joder! ¡Perdón! ¡Saludito! ¡Suscríbete! ¡Morren como chinches asi! ¡Morren! ¡No tiene que haber otra pistola mejor! ¡Lanzacohetes! ¡Aquí no me pisoteéis! ¡Toma! ¡Lanzacohetes! Vaya me mata otra vez Me la paso Me la paso diciendo que me mata otra vez Me mata otra vez Es para otro lado Y tiene que haber munición Esta es munición Lo verde es munición Por si acaso A ver, a ver, a ver A ver Si Ah, está recargando Ha muerto Ala, veo los cachos He matado y me he matado a mi misma Pero si es que no puedo salir de ahí Un pañal Es que yo me lío con la cámara Eh, los códigos Ah, quién tiene los códigos ¿Dónde está el de los códigos? Pañal, 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 pañal Tienes que encontrar a uno Que vaya en la silla de ruedas Pero vaya de uniforme Ah, nos ha dicho que tenemos que quitar las alarmas Bueno ¿Dónde está lo de las alarmas? ¿Quién está disparando por detrás? Este petardo ¿Oe, no puede darse o qué? Pues estará la alarma arriba Ya me ha matado A lo mejor es esto Que es una pipipi Mira Pues entra, entra, entra Entra ahí No, no está de la pared Ah, mira No, eso no es No vaya, mira No, mira esto Sí, ya Esto La palanca A ver, venga ¿Tenemos que subir o bajar? Pues no sé ¿Se puede subir más? No Si, yo he subido mucho A ver ¿Me he vuelto a bajar? No sé por dónde se sube Hay una cosa de madera Ah Ahí va Ah, vale No, pero está cerrado Ah, no, 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 está cerrado Joder, qué fallo óptico Y ahora si viene uno a darle ¿Vas a morir o qué? Vale, pero yo he visto la mañana Pues dónde estoy Ah, vale Sí, ya he subido Ya he subido Joder, no he subido otra vez Claro, yo paso Yo subo Después no estoy ya matando Sí, sí, sube Porque no Mira la alarma Además lo señalaba Con lo del tiempo Y no lo hemos visto Dos de tres Falta otra ¿Ha bajado ya alguna? No creo, no Acaba de subir Joder, no, no Ah, mira el cartel Mira el cartel Mira mi Ah, eso Sí Es que te sale una X Para ¿Dónde está la alarma? Oye, que me está disparando Estas son bombazos La otra alarma Tiene que estar abajo En algún lado Mira la Joder, si aquí no hemos entrado Al otro lado A la derecha Mira la Obten los códigos del jefe de seguridad Vale, hay que cargarse al jefe ¿Qué es este? Te pongas delante Porque te embuco Joder, todavía no muere Toma Pues tira un Un pañal ahí en medio Hay unas agarradas ahí Coge Son Joder, me estoy muriendo Yo he tirado un postre del beso ¡Hala! ¿Por qué no mueve? ¿Por qué siga ahí? Joder, no podían moverme ¡Ay! ¡Otra vez me ha pillado! Deja la porra Cachiporre Joder, se lo ha activado A la vez ¿Dónde está? Se mete para adentro Todo el rato ¿Dónde estás tú, no? Sí Por favor, te lo han descubierto Ah, pues bien Cojo dinero Uy Vale, ahora los códigos para abrir las puertas Joder Tiritas Ya está Uno tengo Estoy poniendo Aquí abajo Abajo Hay una Abajo, no Tiene que ser como el de antes A ver ¿Yo qué tengo de eso? Tengo dos ¿Qué hay aquí? Yo puéstela A ver Ahí hay Ahí es donde estábamos, ¿no? ¿Hemos salido para afuera o qué? Ah, aquí hay más alarmas Joder Bueno, ahí déjame salir Joder Os lo he dejado de gente Yo me pido Oh, y quién es con el niño Yo tengo vida ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo que no se siente? ¿Con quién hay alguna duda? ¿Nos va? Ay Esta la alma la agita tuya ¿Qué? Esta la alma Sí A ver ¡Puff! ¡Hala! Ha venido otro ¡Puff! Si, le he dado a él pero le he dado a ti también A ver ¡Hala! Me da coces ¡Puff! ¡Me da con la bomba! Bueno, listo He saltado pero no por la bomba ¡Oh! Hay otra bomba Pañal de caca He girado, eh ¡Cuidado! ¡Y bomba, bomba, bomba! Este da, Galmo Porque se va reando 17, 16 Vale, pues Galmo sí No, pero por aquí no Habrá que dar toda la vuelta ¡Joder, macho! Todas las sillas son... ¡Hala! ¡Terribles! ¡Joder! Yo estoy abajo otra vez Para subir No me dejes en paz ¡Por el otro lado! ¡Uy! ¡Joder! Vete a hacer una pared y luego gira No me dejes No me dejes No me dejes ¡Joder, que es que ya! Ah, ya le viene otro ¿Para nunca sacaban o qué? Los códigos de seguridad todavía no ¡Hola! ¡Hola! Voy a por los pañales ¡Y me matan de arriba! Vamos a hacer la misión Estamos arriba Pero no sé en qué parte Estoy sigo andando Vale, voy a cogerle todo ¡Hola! Hola, pero ¿cuántos son? Es que hay arriba tirando cosas Primero He matado a uno arriba Por aquí hay mi caminito ¡Ah, la alarma está aquí, eh! Está listo yo también ¡Ah, vale! ¡Ah, no, no la veo! ¿Qué tenemos que ir baja tan grande? ¡Hola! ¡Ay! ¡Mi propio pañal! ¡Ay, no llego! ¡Mira, ahí lo! Sí, poner a recargar Cuando estoy en plena hazaña Te han puesto conmigo ¿Dónde estamos? ¿Abajo otra vez? ¿Cuándo se puede saltar? ¿Por verdad? ¿No se puede ver? ¡No! ¡Joder! Otra vez a subir ¿Los maletines estos qué son? Los maletines y munición Los negros O sea, los negros Los verdes ¡Qué negros! ¡Joder! ¡Campiando los juguetes desde arriba Que te pueda algo! ¡Joder! ¡Va! Empecé haciendo ese Porque Así no me pilla ¡Ala, ala, 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 ala! ¿Y no me van a dejar subir? ¡Azolado! 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 ¡Venga, así de dos en dos! ¡Venga, de tres en dos! ¡Joder! ¡De cuarenta en cuarenta! ¡Venga! ¡Joder! ¡Yo tenía balanza! ¡Tú subo para arriba! ¡No sé! ¡Casi corre! ¡Sube mucho! ¡Casi me toca! ¡Venga! ¡Sube arriba! ¡Que no nos maten! ¡No nos maten a otra vez! ¡Sí! ¡Cáguen! ¡Así son de ahí arriba! ¡Sí! ¡Que no te maten todavía! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aguanta! ¡Vamos a estar tirando mis toques! ¡Vamos a cubrirnos y ya está! ¡Hay que pasar la pasarela corriendo! ¡Voy haciendo desis! ¡Nyum! 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 ¡Haciendo desis todo el rato! ¡Aja! ¡Te la han matado y te ha matado a ti! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Moder macho! ¡Caje bien entonces! ¡Nos descuidamos! ¡Espera! ¿Tengo la gallina? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Pero no la tengo puesta! ¡Sí! 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 ¡Ahí la tengo puesta! ¡No! ¡Cógelo! ¡X! ¡Eh! ¡Cógelo un cartel! ¡Ah! 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 No puede! ¡Ah! 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 Ha soltado un pollo. Mira! ¡Ay! ¡어서 bonecao! ¡Bua! Me he copiado doble K Me he soltado el pollo ese Y los pega a ellos Vale, hay que bajar abajo, creo Voy abajo Arriba, que está el arma Está el arma, arriba Otra vez ha dado la vuelta ¿Tú no tengo que ir al mundo? ¿Dónde estoy yo? Ahí, ahí, ¿dónde estás? Ahí, eso, que está sonando ¿No lo veis que parpadea? Bueno, que está sonando, no que parpadea No, ya entré dentro Eso, eso, a la izquierda Eso Pulsa Ya está Bueno, qué bueno estoy, ¿no? ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues queda otra alarma No sé dónde estará Habrá que subir más Vamos a abrir estas puertas Nooo, hay que matar Hay que quitarlas a las alarmas primero Aquí hay otra Mira, ves, parpadeaba esto Te lo ha dejado Ya está, me parece Hay que matar al pibe para los códigos ¿Puedes? 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 ¿Está en el suelo? O sea, está en el suelo Está abajo, ¿no? ¿Está abajo? ¿Arriba? ¿Quieres este? Vale, sí La gallina buena, ¿eh? ¿Ya está muerto? ¿No? Lo está cargando la gallina Yo también, ah, déjale de favor A ver, yo también me tiro Yo estoy tirando de todo pañal, ¿eh? De todo Se ha cargado la gallina Y sigue vivo Ya no tengo más balas O sea, de pañal 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 ¡Oh, no! Sobrevive, que estamos al lado Tiene uno ¡Uy, no! Ahora, ¿dónde hay que ir? Arriba, ¿no? Pues ¡Ay! Tenía Bueno, esquiva por vida Ahora se tiene Ahí en la puerta Hay una cosa amarillita A la derecha Pues en la otra puerta Aquí, aquí está Ya voy Pero tengo que matar a este Pues si no me va a dar la tabarra Bueno Ya estoy metiendo códigos Estoy forrando Vente, a lo mejor si voy Robot Robot ¡Ivo! Sí A ver Mira los coches Mira, apunta Eh, sale un círculo rojo En el suelo Vale Hay un pibe aquí No, hay que ponerse en el cañón del centro Vale, ya lo he pillado Yo no sé lo que va a hacer Joder Bueno, bueno No me queda vida Hay que ponerse en el cañón del centro Y disparar Vale, ya lo he disparado Le he quitado un cachito de vida ¿Veis los cañones? Pues donde esté el monstruo Ahora están en el de la izquierda ¿Y con qué disparo? Con el cañón Con la X Pero es que ese no es Hay que co... No Hay que coger el de la izquierda Ah, ¿este? Claro, donde está enfrente del monstruo ¿Este? Sí X Y dispara corriendo Son los dos iguales ¿Cómo que son los dos iguales? Pero el monstruo está enfrente No está enfrente del otro No sé si me entiendes Ayúdame Mátate a quien me está matando Quédate conmigo Es que yo no sé cómo coger el cañón Con la X Ahora hay que repararlo Tienes que dejar pulsada la X Vamos los dos juntos Uno se mata Que está machacando Y el otro repara el tanque Mira, mira, mira X, reparad Ya reparad Y ahora me aparece una X Y disparo corriendo ¿Pero qué otro? Si el monstruo Pero el monstruo está enfrente de este cañón Ya, pero se mueve para los lados Sí, pero cuando se mueva Pero es que ahora está enfrente Hay que reparar este y volverle a disparar Si te vas, me van a freír Oye, han freído Ahora está en el de la derecha Es que no sé qué pasa No dispara al perrán cano este Ay, no me deja coger así Cuidado que te cae todo encima X, deja la pulsada X, vale A mí Oye, qué difícil Qué estrés Ahora cuál está Ahora están en el de la izquierda Ya alguien me ha disparado El de la silla de ruedas Pero bueno Esto nunca se acaban Esto no tenía que matar a esta gente Pero es que uno tiene que reparar el tanque Y disparar Y otro matarle Yo creo que tengo la escopeta Que no es o algo Porque no es normal Seguro Sí, sí Porque me la han quitado Es que no es normal Le voy a cambiar la escopeta Ya verás Mira, ¿no? Yo tenía esta o la de abajo No me acuerdo ¿De abajo o no? Ahora, ahora se van a dar A ver, yo no hago nada Ya ver, mira Toma, toma, toma Toma Pañal ¿Dónde está el mochuelo? Aquí Buah, quiero reparar esto Pero cúbreme Buah Me mata Le queda un toque Ese no está Sigue en el de allí Pues tela, eh Ya te vale Voy a coger cosas Voy a ver si hay algún cartel Por aquí Entonces ¡Ah! Mira, un cartel 4 de 10 ¿Dónde está el pibe? ¿En el del main? ¿En el izquierdo? ¿En el de la derecha? ¿En el de la derecha, no? ¿No? ¿No? ¿Qué haces? Bueno, la derecha Ve Ven De la izquierda ¡Uy! Dale la X Hasta que se repare Con una suerte Pues si no me ha dotado, no sé qué ha pasado ¿Qué te ha dado? La panda está en el moco Ponle, he puesto un huevo Esto ya no es, vamos a ver Buah, pero si ¿dónde está? No, que el cactus lo he puesto yo Para despistar a los malos Va, me ha matado No, ese ya no Se acaba de ir Joder, y se ha ido al del fondo Es que no da tiempo Un globo Joder, me pongo el que es, me dieron una bomba ¿He puesto un globo? ¿Cuál está? En el medio, vale Le dio la X pero no hace nada Claro que está disparando él, no te deja No me va a dejar tampoco a mí Ya está, les da el toque final Ya está, les da el toque final